Reconocer la responsabilidad que tienen las autoridades porque es responsabilidad del Estado proteger las instalaciones de las embajadas, de todas las embajadas que están en nuestro país. Y luego condenar, ¿verdad? No tiene ninguna excusa que tome este tipo de acciones ante una embajada de un país cooperante, aliado de nuestro país. Y que al final creo que desvía toda la atención de lo que ocurre en el país porque a nivel internacional esto es lo que se está manejando, que se quemó la entrada de la embajada de los Estados Unidos. Y eso nos coloca prácticamente como a todos los hondureños como que somos enemigos de Estados Unidos. Y hay que pensar en función también de muchos compatriotas que encuentran refugio en Estados Unidos.